Nos pasaron cerca de Vialidad y como no tenía lugar para hacer mis tortas y todo, nos habilitaron un permiso acá. Así que bueno, de ahora en más estamos acá vendiendo tortas fritas. Bueno, ¿y desde qué hora hasta qué hora están? ¿Qué venden aparte de tortas fritas? Vendemos boraflaide, churro, donas, agua caliente y de las tres y media hasta las ocho, nada más. Muy bien, ¿y cómo viene la venta? Hoy es un día muy caluroso, pero vemos que la gente se acerca, quizás cuando baja el sol, ¿puede ser? Sí, sí, más o menos a las cinco y media, seis de la tarde recién se puede vender. Pero igual siempre estamos vendiendo agua caliente y tortas se venden. Los más que salen las tortas fritas. ¿Y a cuánto están las tortas fritas? Vendemos cinco por cien pesos. Las bolitas fraile veinte y las donitas veinte. Buenísimo, y bueno, así que la gente, las familias, porque esto es un lugar donde vienen muchas familias, ¿llevan una para cada uno, llevan muchísimas tortas fritas o cómo es la compra? No, la compra es cinco, a veces veinte, a veces quince, a veces una torta frita y encima, si te llevan una torta frita te piden azúcar para echarle, para empolvorearle azúcar a las tortas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!